Cuando me enamoro Nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Dicen que no sabré buscarte flores Que no podré ofrecerte ningún regalo Dicen que ya he sufrido de mal de amores Y que mi corazón no se ha curado Pero solo es así que tú lo sabes Tú me conoces bien Y cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Y cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Que no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti 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 Y cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti De lo que yo siento por ti Y cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí De lo que yo siento por ti De lo que yo siento por ti ¡Gracias!